Hacerme poquito chicos, subí otro video al canal, al Rolex, si, Rolex, así me buscan en Youtube sobre el Inter de Milán y yo el fichaje oficial de Ever Vanegas, así que tengo otra noticia que darles es que Portugal se metió en la final gracias a Cristiano Ronaldo y Nani, ganándole 2 por 0 a la selección de Gales yo lo voy a leer en la noticia, así que a continuación estén pendientes que es una noticia bastante alucinante así que vamos a leérsela dice, CR7 y Nani metieron a Portugal en la final los goles de Cristiano Ronaldo y Nani metieron a Portugal en la final de la Eurocopa Francia 2016 tras vencer 2 goles por 0 a la selección de Gales el equipo de Gales, conducido por el futbolista Gareth Bale, se despidió de la Eurocopa los dos amigos del Real Madrid se volvieron a ver las caras desde el 28 de mayo, donde ganaron la undécima en el estadio Giuseppe Meazza en Milán Gareth Bale, Pepe y Cristiano Ronaldo son los tres mejores amigos del Real Madrid se volvieron a ver las caras en Francia eso quiere decir que Pepe, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale se volvieron a ver las caras después de la final de Milán ellos no se veían las caras y se volvieron a ver las caras ahora en este partido de Gales contra Portugal vamos a seguir con el breve resumen Portugal viene de perder la final con España en penales en el año 2008 el futbolista Sergio Ramos por primera vez le vio la cara a Cristiano Ronaldo ya que CR7 estaba empezando su carrera en el Real Madrid en el año 2008 bueno, eso quiere decir que en el partido Portugal-España Cristiano Ronaldo se vio la cara a Sergio Ramos por primera vez ya que Sergio Ramos y Cristiano iban a ser amigos en el Real Madrid porque el Real Madrid fichó en el 2008 a Cristiano Ronaldo y por eso se vieron las caras bueno chicos esto ha sido la noticia así que nos vemos en otra oportunidad cuando suba más videos y suscríbanse al like favoritos me llamo Rolex R-O-L-E-X-X-S le dan suscribirse y bueno chicos, se los agradezco mucho que se suscriban a mi canal próximamente traeré videos de Minecraft videos de Minecraft videos de juegos traeré también mi colección de juegos mi colección de cuadernos del Real Madrid y bueno chicos, así que para eso necesito un poco de tiempo así que nos vemos en un próximo video relative a